Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte, aquí les presentamos todo lo que pasó este fin de semana. La participación de los guanajuatenses terminó de manera positiva en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. En total se obtuvieron 6 medallas y la gran figura fue el representante de Paranatación Jesús Hernández, quien se colgó 4 preseas, 3 de plata y 1 de oro. El metal aureo llegó en su última competencia, 50 metros espalda S4, completando una gran participación de la delegación mexicana, convirtiéndose en una de las figuras principales del evento continental. Además de los 4 metales de Jesús, también Raúl Gutiérrez consiguió medalla de bronce en los 400 metros libres S6 y Juan José Gutiérrez logró la presea del mismo color en los 200 metros combinados individual SM7. Así culminó la participación de Guanajuato en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Los Esmeraldas de León se mantienen con saldo positivo tras la jornada doble que se disputó esta semana, primero empatando ante Santos el miércoles y este sábado visitando a uno de los campos más complicados de todo el fútbol mexicano, la casa de los Tigres de la Universidad. En un partido muy raro, ya que se marcaron 3 penales en contra de los Esmeraldas, aunque uno de ellos fue retirado por el silbante, una vez que revisó en el VAR, ya que hubo falta previa del jugador de Tigres. La fiera se adelantó con una gran jugada colectiva, Joel Campbell entró por derecha y retrasó el balón a la llegada de Luis Montes, que definió como los grandes con la pierna zurda. El empate llegó por conducto del chileno Edu Vargas de cabeza, contrarrematando un penal que había fallado. Cabe destacar que las grandes figuras del partido fueron los arqueros de ambas escuadras. México sigue retumbando en las canchas de Europa, con jugadores marcando goles en las ligas más importantes. Primero Raúl Jiménez, que llegó a dos goles en la Premier League, anotó ante el Everton para los Wolves, recibiendo una dura patada al momento de rematar, aunque su equipo terminó cayendo al final. Y el que hizo historia fue Irving el Chucky Lozano, quien se convirtió en el primer mexicano en marcar en la Serie A, debutando con gol vistiendo la camiseta del Napoli, ante un grande como la Juve en su casa, el Juventus Stadium. Desde que entró a la cancha, el mexicano le cambió la cara a su equipo, que logró empatar un marcador que perdía tres goles por cero. Desafortunadamente para el Chucky y para los napolitanos, la Juve ganó al final con un autogol de Kula Bali. Y este fin de semana, el deporte motor se vistió de luto, ya que el piloto francés de Fórmula 2, Antoine Hubert, perdió la vida durante el Gran Premio de Bélgica, al recibir un duro impacto en su monoplaza por parte de Juan Manuel Correa. El Gran Premio al final en la Fórmula 1 fue ganado por su compatriota Charles Leclerc, que le dedicó la victoria. Pues sin duda, bastantes acontecimientos tristes los que se vivieron, los invitamos a que sigan leyendo toda la información en zonafranca.mx La juzgada Charles Leclerc está dejandoтора de las positional kim SD, que la la minería aireara de los países química,ール Cаль%ares de sus fracturas y Y también se introducen hacia este punto en el punto de enfri点, lo Monster que se levantó א年的 graves. Papás baja 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 bajo baja 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 o www.incge.lauplicít shoulders a una nuvena blancoja baja 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 baja. ¡Suscríbete!